Simulacro de examen práctico en la zona de más nivel de Móstoles. Más información www.móstoles.com Más información www.móstoles.com Móstoles.com Más información www.móstoles.com Móstoles.com Más información www.móstoles.com Hay algo ahí dentro Cogemos la primera salida Cogemos la primera salida Y ahora vamos a girar a la izquierda Y ahora vamos a girar a la izquierda Y ahora vamos a girar a la izquierda Primera salida a la Glorieta Y ahora vamos a girar a la izquierda Ahora giramos a la izquierda Y ahora vamos a girar a la izquierda Giramos a la izquierda Y ahora vamos a girar 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 a la izquierda A la derecha esta calle Y ahora vamos a girar a la izquierda 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a la derecha. Gracias. 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 Gracias.